...es al señor Hugo Sofovich. ¿Se puede hablar de tu hermano con vos, en cámara? ¿O es un tema que le disparas? No, yo no le disparo, lo que pasa es que eres hijo único. ¿No te gustaría volver a amigarte con Gerardo, dejarse de joder con eso? Volvimos a hablar unos meses, pero volvía la cosa a lo mismo. O sea que con eso nos abandona la idea. Y no, terminaba la idea. Bueno, ¿qué tenés? ¿Tenés alguna cosa bajo el brazo que sí? Somos dos hijos súbdicos, el mismo padre y la misma madre. Y bueno, quisimos hacer de Celestina, pero fue absolutamente imposible. Después vino Gerardo, tampoco hubo ninguna chance.